Aquí andamos, aquí andamos. Les voy a mostrar el árbol de guamúchiles. No sé si los conocen, ahorita no hay, pero este árbol me ha tocado probarlos. Están como cruzados, no me acuerdo, injertos, injertos. Son injertos y están riquísimos. Me ha tocado probar cuando hay y están muy buenos. Y ese es el ciruelo, el ciruelo, pero no tiene, yo creo que ya se terminaron. Acaba de pasar la temporada y ese es otro guamúchil injerto. Acá ando en Villa de Álvarez, Colima. Ya casi me voy, ya casi me voy. Aquí andamos visitando a una cuñada, una iguana. Oye, qué brincó. Se me hacen bien bonitos los árboles. A mí me encanta todo lo que sea verde. Ahí están unos plátanos. Ese plátano me gusta a mí enmielado, con un vaso de leche. Este es el único que yo sé que se enmiela. Y no sé cómo se llama, pera creo, plátano pera. Creo que sí, pera. Mi mamá siempre tenía esos árbolitos de esas plantas. Cuando yo estaba chiquilla en mi rancho, este, se daba mucho ese plátano. Parecían los changas. Comíanos puro plátano, pero bueno. Muchos ya quisieran, ¿verdad? Y miren, ahí está ese guamúchil. Así como lo ven, se llena hasta el piso de guamúchiles. No sé cuántos conozcan esa planta, pero son muy ricos. Yo oigo ruidos. Y es espinosa. Pero este, este no tiene espinas. Está curioso. Porque yo no lo veo muy espinoso. Yo creo porque es injerto. Y quise grabarlo porque cuando yo estoy en San Antonio, Texas, siempre estoy recordando estos guamúchiles que están riquísimos. Tal vez para la otra que venga ya va a estar más grande este árbol. Nos vemos pronto. Si no he visitado a alguien, este, yo anduve en mi rollo, acá en Manzanillo. Y no visité más que a los que me visitaron. Y con trabajos, porque cuando visitaba a mis hermanas, mi internet, ya ahorita anda muy mal, pero aquí, este, tienen buen internet. Pero ya voy de pasada. Nos vemos pronto por, por ahí andaré ya en San Antonio, Texas. Y quien me esperó, muy bien. Y quien me borró, está bien también. Sé que los fieles se quedan. Los infieles se van. Bendiciones para todos. William, mi niño Jerry, mi Judith Vargas. Nunca me abandonaron. Son muchos que ahorita se me vino a la mente. Los que siempre me están comentando. Es Samuel, yo le digo Samuel o Sam. Miguel Albor, pues ya. Él de vez en cuando. Piensan que no miro, pero sí miro todos los comentarios que me dejan. Nomás que no alcanzo a contestarles a todos. Pero, el señor Francisco, cocinando con Francisco, ya me empieza también a visitar. Ahí estoy. Mi prima también de vez en cuando. Le regreso la visita. Doña Josefa. Ay, son muchos, eh. Son muchos, pero no todos los que tengo yo de amigos. Así que no me sentí tan mal no visitar mucho. Porque tampoco me visitaron hoy que ando acá. Así que. Pero ahí está. Mis suscripciones están abiertas. Ahí ya estoy viendo la iguana que anda en la barda. Mis suscripciones están abiertas. Ahí las pueden ver. Y, pues, quien me borró. Muy bien, yo me voy a dar cuenta. Que Dios los bendiga. Cuídense. Y cierro los comentarios porque no puedo estar contestando ahorita. Yo me voy hasta el fin de semana. Y ahorita todavía voy a andar de callejera. Paseándome acá por Colima. Me falta andar acá en Colima unos días. Así que. Quien me esperó. Espérenme en sus videos. Y saben que. Soy muy fiel a mirarles todo su video. Porque no se vale nomás llegar y poner el comentario. Hay que mirar el video. Gracias a todos. Un abrazo. Para todos. Mi Xochitl. Sé que siempre ve mis videos. Mi Rubicelia. De los que no tienen videos. Muchas gracias. Muchas gracias a toditos. Son muchas amigas que tengo que no tienen contenido. Y que me están apoyando. Entraron muchos nuevos. Gracias. Sé que ellos a veces no ven estos videos. Los nuevos que llegan a la música. No van mucho a los videos. Pero. Como quiera. Yo les agradezco. Que Dios los bendiga. Y nos vemos pronto. Y. Pues ya casi voy para Texas. Para estar al pendiente. Que Dios los bendiga. Y nos vemos pronto.